Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la sección primer contacto. Ya sabéis, es esa sección en la que simplemente nos echamos una partida a un juego al que no le haremos serie, o en principio no le haremos serie. Os he traído Man Eater, que es un juego que yo tengo ya desde hace unos cuantos meses, que tan solo probé en su día un poquito por encima, que me recuerda mucho al juego que hubo de tiburón en PlayStation 2, lo veréis ahora, y que me apetece traerlo al canal, un poco más que nada por su temática, veraniega, playas y tal, y bueno, ahora que ya estamos en verano oficialmente y creo que le viene muy bien ahora al canal juegos así con estilo tipo veraniego. Ya sabéis que en esta sección que tenemos en el canal, primer contacto, nos echamos una partida rápida, vale, vamos a empezar al principio y grabaré aproximadamente por los primeros entre 45 minutos y una hora, para que veáis un poco de qué va el juego y si a alguno le gusta y si quieres hacer con él, pues adelante. Venga, empecemos. Vamos a opciones, el audio está todo perfecto, vale, muy bien, en controles, bueno esto lo veremos ahora, en jugabilidad, subtítulos no, correcto, vale, perfecto, la vibración la voy a quitar, pero el subtítulo lo voy a poner, eso es, muy bien, vale, perfecto, volvemos y volvemos, venga, juguemos, primera ranura, aquí. ¿Tiene intro este juego? Sí, la vamos a ver a continuación, os dejo conmigo. Mientras, a bordo del rey Nakajun, Pierre LeBlanc, conocido por sus amigos pescadores como Skale y Pete. Papá cazaba tiburones, yo cazo tiburones, lo llevamos en la sangre, si hubiera alguien mejor irías con ellos, ¿no? La gente tiene ideas muy equivocadas sobre los tiburones, los científicos dicen que tenemos que coexistir, ¿cómo se coexiste con un tiburón? Un tiburón solo quiere matar, comerte y expulsarte, lo que hago, lo considero un honor sagrado, los mataría a todos si pudiera, pero no da tiempo. Un tiburón ha vistado en el pantalón de Fatik, hay varias víctimas, el tiburón tiene un arpón oxidado clavado en el costado izquierdo. ¡No te interpondras, tengo cosas que hacer! Esto es un tiburón Lamia aducto, rápido, feroz y armado hasta los dientes, tiene poco que temer en el golfo. Bueno, chicos, pues ya tenemos el control de nuestro personaje, nosotros somos el tiburón. Eh, sí, vamos a mantenerla. Tiburón Lamia, por lo que veo, ¿vale? También conocido, bueno, esto del tiburón Lamia es que en el... A ver qué nos dice... Bueno, tiburón Lamia, que en muchos otros sitios es conocido como tiburón Toro, pulsa o mantiene alrededor para morder, toca morder varias veces para consumir, vale, a ver qué nos podemos comer por aquí, porque aquí solo veo mucha mierda, eh, vamos a buscar alguna presa, un pececito o algo, a ver si hay alguno por ahí, son muy pequeños, bueno, vamos a movernos un poco, consume la presa, cero de tres, vamos a ver dónde hay alguna presa por aquí, mira, pala atlántica, pedloro, humero, vale, mira, hay un dorado ahí, vamos a comernos este, vale, ya nos hemos comido uno de tres, ahora como estáis viendo, pues esto es un tutorial, simplemente, pues, pasenos un poco con el tema de, eh, los controles de... vale, ese me lo llevo de bote, venga, ya nos hemos comido, venga, otro, humero también, vale, a ver, dice, ¿puedes usar el coletazo con el botón L1 para repeler y aturdir objetivos? a ver, uno, a ver, espera, dos, exhibiendo un comportamiento más parecido al del timbrón azotador, este Lamia muestra su creatividad al usar su poderosa cola perfecto, vale, dice acechar, nada, a ver, a ver, a ver, que se nos atasca nuestro amigo, eh, nada, hasta la superficie de la velocidad normal para pasar al modo acecho, acechar te permite rozar la superficie del agua y perseguir a tu presa, muy bien, nada mientras acechas vale, veo que con el botón círculo se activa esa especie de zona, mira, una tortuga, vamos a comer una tortuga vale, perfecto fue bastante curioso, este Man Eater, porque podemos subir a... a nuestro tiburón las estadísticas y tal, como si fuera, bueno, digamos que tiene, como si tuviera una, una porción de RPG, luego ataca la rejilla para escapar vale, fuera venga, ya salimos mira, un marco hundido por ahí, vamos a meternos por aquí abajo, por los fondos marinos, que es lo bonito, eh la verdad es que el juego se ve, se ve bonito, se ve bien yo estoy capturando la versión de PS5, pero lo tenéis también en PS4, no creo que varíe mucho, porque tampoco es que sea un juego muy exigente bueno, vamos a subir para arriba, para acechar, tal y como estamos haciendo en el tutorial vale la aleta de un tiburón es un siniestro recordatorio para los humanos, de que el océano es un lugar salvaje y sin dominar vale, salto cuando estés al acecho, puedes saltar X en el aire para alcanzar a enemigos que se encuentran sobre el agua usa X para saltar mientras acechas ole a ver, estamos, mira estamos en una zona, hay barcos, allí hay edificios eso para ser, para salir de modo acecho, vuelve a sumergir cuadrado el gran pez se adentra en el océano a sus pies conseguirás un impulso de velocidad al realizar una embestida, L2 contra tu objetivo es asombrosa para un predador marino de gran tamaño vamos a hacer una embestida a la foca, a ver a ver, a ver si pulsamos L2, como veis vamos mucho más rápido nada enviste L2 hacia la superficie para impulsarte fuera del agua ole, nos sumergimos ole, esa con un salto mortal y todo ole que tenemos ahí mantén pulsado R2 sobre un objeto y pulsa L1 para darle un latigazo da un latigazo a la presa vamos a sumergirnos y vamos a mantener pulsable 2 a ver, espérate el de R2 sobre un objeto no, si te lo comes eso es vamos a cogerle al mero, al mero, al mero este vaya hombre, lo he destrozado sin querer a ver, la barca vamos a dejarla que de momento vamos a por este dorado que hay aquí toma vale, nos falta uno vale, lo hemos destrozado vamos a por mira, otro dorado hay aquí toma vale mata a los bañistas bueno, bueno, bueno terror de la bahía ya empezamos vale dice ver misión terror de la bahía las playas son espacios ideales para extender el pánico estratégicamente objetivo, mata a bañistas hay que matar a 10 vale vale, pues sigamos la misión venga vale, a ver ¿dónde está la misión? ¿me lo indican en algún sitio? a ver terror de la bahía seguir misión ahora 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 ahí está vale, yo no la había marcado vamos para allá uuuh que de bañista vamos a sumergirnos vale hay en total 10, ¿no? nos tenemos que comer pues mira vamos a empezar por este de aquí toma rápido aquí madre mía venga, por este vamos más, más, más uy el del colchón hinchable el del unicornio hinchable toma mira este que está cerquita la playa ni tú te escapas a ver ¿dónde? ¿por aquí? aquí fuera venga llevamos 8 nos faltan 2 el del unicornio a por él vamos a sumergirnos ahí está cogido vale bueno el pescador ese había a ver ¿quién viene a por mí? esa barca venga, vamos a por él guardacostas, ¿no? ah, digo guardacostas combate de barco puedes llegar a sitios elevados como cubierta de barcos con tu embestida aérea que es lo que he hecho salta al agua y dale mordisco a los humanos en barcos pulsar el E2 en el aire para propulsarte otra vez concentrarse en amenaza puedes utilizar concentrarse en amenaza para concentrarte en los enemigos cercanos pulsa R3 cuando vayas por la superficie del agua para priorizar a los barcos hostiles vale venga al bufo este eso perfecto uh me están disparando el cazador este, este este vamos a por él no le cazo no le cazo eh condenado macho ahí al motor si le meto un viaje al motor cae eso es se va a ir la lancha hace puñetas al final sin lancha no tienes que esconder que pasa que hay uno bajo el agua hay uno si, míralo buzo cazador empaca golfo ala fuera el vaca sin vergüenza eso es me parece que tu amigo Chad ya es historia estoy haciendo una buena masacre aquí eh a ver tú también eso es eso es ahora a este le cogió al vuelo condenados eh como disparan con los rifles estos muévete muévete si te cojo ven aquí sin vergüenza ala 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 otro fuera y quedaba un cazo un buzo aquí mírales ah bueno si está muerto no lo como igual ¿hay alguno? venga métete para abajo eso es qué cabrón macho tan abajo me da vale por aquí no hay amenazas no ah sí mira hay un buzo cazador aquí ven aquí vale venga vamos a buscar dónde está ahí toma joder qué pedazo de salto he pegado ahí ay 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 ahí la he liado mira mira el conductor me llevo y todo el conductor de la barca ¿qué es esto tío? madre mía tío la que he liado ahí en un momento ven aquí sin vergüenza vale como funder del rifle menudo cabronazo vale le he soltado sin querer no lo que quedan son veces venga a ver ha fallado ahí mueve mueve ahora ahí ¿dónde estás? pero mira qué dientecillos va a quedar genial en mi pared ha llegado la cena chico súbelo a cubierta a bordo del reina cajón scale y pit comprueba la captura del día sí es el hierro de mi padre pero este no es el tiburón que yo estaba buscando como lo sabes no es lo bastante grande ¿te parece un mega? pero mira 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 está hola holita ¿cómo está tu mamá? hola ¿por qué lo has hecho? lo pregunto para poder identificarla cuando la clave el arpón la pequeña cría responde con su instinto de supervivencia no estoy para allá para la blanca nada chico chico bueno 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 pues hemos completado el tutorial y aquí está la mano de escalera el pite y nosotros ahora pasamos a tomar el papel de la cría una vez que cuando un animal prueba la carne humana abandona su presa natural en una obcecada y letal búsqueda del peligro vale de la cuna a la cueva bueno estamos en una zona nueva tenemos un mapa vale lo podemos consultar en cualquier momento aquí está la siguiente misión de la cuna a la cueva vale la vamos a seguir ahí y qué más podemos ver mira tenemos una rejilla pero necesitamos ser rango anciano ahora mismo somos una cría muy pequeña con lo cual nada que más hay en este menú pues tenemos el registro por ejemplo de las misiones coleccionables y demás tenemos rango de infamia vale aquí veo son posibles cazadores a los que nos tenemos que enfrentar vale y tenemos las evoluciones que ahora mismo como veis somos una pequeña cría tenemos ahí la marca que nos ha hecho el jalipite y poco más así que vamos a seguir explorando que lo que hace explorar mucho nada no podemos hacer nada nos dice que para atravesar esa rejilla tenemos que ser rango anciano bueno pues vamos a nadar y de paso si vamos viendo algún pececillo o alguna cosa vale pues lo vamos viendo a ver y nos vamos alimentando un poco vamos bien en el mapa sí estamos en un pantano recordad que el tiburón también es conocido como tiburón toro depende de la localización donde se lo mencione es un tiburón que puede entrar en distintos en distintos áreas clarificación de eficiencia vale no es algún tipo de coleccionables puntos de referencia evita las zonas costeras de alto riesgo los turistas adoran los puntos de referencia encuentro a los todos para ganar recompensas por aquí tenemos que dar la vuelta a ver porque si me sumerjo por ahí estaba la rejilla que no me deja pasar con lo cual tengo que dar la vuelta tengo que bordear vamos a ir por aquí mejor mira una tortuga, un mero, hay cositas eh así que vamos a sumergirnos y nos vamos a comer algo a ver mira por ejemplo una tortuga pequeña dos tortugas por el precio de una mira un silubro cuidado que estos son peces que tienen dientes que se nos pueden poner no, no es muy grande a por ahí perfecto como veis tenemos una barra abajo que pone cachorro a medida que comemos se va haciendo más grande y vamos creciendo sigamos tortuga a por ello vale, hemos aumentado un poquito vale, el punto de la misión está allí no, allí brilla algo, que es eso a ver mira, tengo una especie de radar a ver, nos sumergimos que hay otro siluro más grande casi que nuestro tiburón el siluro perfecto mira, una tortuga un poquito más grande ¿dónde está? está seguro que nos aumenta ahí está hemos acabado con ella, a ver no sé si hemos acabado con ella siluro sí, ¿no? sí debe ser venga es una matrícula, ¿vale? el problema es que tenemos que yo creo que para llegar hasta ahí tendríamos que coger velocidad saltar y no llegamos ni lo que tenemos tenemos que ser mucho más grandes ¿vale? aquí habrá que volver, imagino vale, ahí no esa luz nos indica la misión ¿vale? sumergete un poquito a ver qué es esto mira es como una boya a ver a ver, a ver, a ver por aquí sí, por aquí es encuentra la ruta al pantano de Faul vale nueva evolución cuerpo de tigre pulsa para abrir el panel de evoluciones mientras estás en una ruta venga a ver vamos a ver tenemos uno, ¿no? podemos hacer mira, tenemos una aquí, órgano, órgano vamos a cuerpo elige una evolución del cuerpo cuerpo de tigre ¿vale? más 5% de grasa más 5% de proteína vale vale, pues venga vamos a cogerla los nutrientes son un recurso que se obtiene devorando a Faul une a los humanos destruyendo barcos y completando misiones los nutrientes aumentan tu nivel y mejoran tus evoluciones vale las evoluciones son mutaciones que otorgan impresionantes poderes como armadura ósea glándulas venenosas u órganos bioeléctricos ganas evoluciones obteniendo rangos de infamia completando misiones de puntos de referencia y matando depredadores alfa para equipar las evoluciones vuelve a la gruta vale veo que las mejoras se tienen que hacer sí o sí en la gruta ya tenemos nuestro cuerpo de tigre y medimos 1,1 metros dice intenciones de naturaleza equipate con X la nueva evolución de sonar avanzado vale sonar avanzado esta evolución mejora el alcance la recarga y la sensibilidad del sonar vale vale cuesta 2.000 cuántos puntos tengo a ver bueno de momento lo hemos equipado vale mejorarla cuesta 2.000 de los rojos tenemos 400 claro dependiendo de lo que comamos nos da puntos de un tipo de otro a ver en órgano tenemos nada lo mismo y aquí igual necesitamos desbloquear más bueno ya somos un pequeño tigrecito aquí en la cueva yo creo que no hay nada más para coger que chula se ve la cueva de todas formas colorido vale no hay nada más vale venga nademos siguiente misiones mira el registro para seguir o dejar de seguir una misión venga vamos a ver que hay en el registro la fiebre del siluro los siluro las siluro pueden engendrar hasta 10.000 huevos los machos pueden fertilizar a 9 por temporada así es como se alcanza la sobrepoblación mata a 10 siluros venga vamos a hacer esta misión a ver donde está 236 metros venga avancemos vale veo que cada uno cada presa te da un tipo de nutriente por lo que veo por ejemplo los meros nos dan la amarilla que creo que era grasa vale nosotros ahora lo que nos interesa es mejorar la roja mira aquí hay una furgoneta vale un caimán cuidado hay caimanes también mira un siluro vamos a ir hay caimanes cuidadito vale hemos comido uno abajo venga si hay un montón de siluros venga por este mismo vale dos hay tortugas no tortugas no pero bueno ya me la como venga por el siluro vale llevamos tres combate con fauna los animales de la fauna pueden ser hostiles esquiva para evadir sus ataques cuando veas que los animales brillan significa que son vulnerables ataca mientras estén vulnerables para aturdirlos pulsa R1 para esquivar si tienes el mismo tamaño o eres más grande que la fauna agresiva cuando seas vulnerable puedes vapulearlos para mantener el control mantén pulsado R2 con un objeto en la boca y agita R para vapulear concentrarse en la amenaza puedes utilizar concentrarse en la amenaza para concentrarte en los enemigos cercanos con el botón R3 cuando vayas por debajo del agua para priorizar la fauna hostiles y los buceadores vale yo de momento voy a seguir con mis siluros y dejamos por ahí a los caimanes que seguramente nos pujan mira ahí viene vamos a evitarlo lo que pasa es que si viene a tocarnos las narices pues nos tenemos que ir a ver mírale donde está el condenado a ver viene vamos a movernos y pasamos del caimán que no la puede liar a ver 5 de 10 mira si nos lo indica vale vamos a por este de aquí que le tengo cerca vale por cierto eso eso que es un barco si pero un barco vacío sale ahora de momento y eso verde que hay ahí que es hay algo aquí no vale mira otro siluro a ver a ver espérate que aquí hay una valla y no puedo cruzar al otro lado por ahí por ahí ahí vamos 7 7 nos quedan 3 mira aquí hay otro mierda a ver este afuera 8 nos quedan 2 nada más mira que es eso un cofre del tesoro o algo así a ver anda al hijo de nutrientes del pantano anda vale 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 es si bueno al hijo de nutrientes eso es una especie coleccionable muy bien vale venga sigamos con los siluro que nos quedan solamente 2 mira aquí hay uno vale perfecto y aquí el último vale perfecto misión completada ya estamos en nivel 2 chavales han llegado al nivel 2 Rosy la caimán eso suena mal mira el cabrón como viene vamos a movernos que no la lía que somos pequeñitos todavía vale vamos a ver el tema de las misiones cosas de muscalongas es hora de mostrarle a este pez yankee un poco de hospitalidad sureña destruye el objetivo vale hay un registro de audio a ver el muscalonga es un pez de agua dulce que se encuentra comúnmente en la zona de los grandes lagos no sé que hace aquí tiene razón venga pues vamos a seguir la misión eso a ver donde queda allí 246 metros vamos a movernos evitando como hemos dicho a los caimanes no queremos no queremos lío y bueno si de camino hay algún siluro o algo por ahí pues no lo comemos no pasa absolutamente nada como este por aquí perfecto a ver asomémonos un poquito nos tenemos uuuh tenemos que atravesar esto que es como un islote habrá que dar la vuelta por ahí digo yo vamos a ir así en modo acechar a ver ahí está la entrada de la cueva yo me puedo meter por aquí si no vale mira muscalonga esto nos da de los rojos que es lo que necesitamos vamos uy uy condenado amor de Dios donde está joder con el muscalonga este a ver cuidado muévete muévete donde está nuestro amigo ahí perfecto mira nos ha avanzado un trocito la barra hay alguno más a ver ahí por ese vamos a por ese está metido dentro de la casca sí a ver si puedo entrar por la ventana por la ventana no por la ventana metete por la sumergete eso por la ventana no puedes entrar por la ventana o qué a ver vamos a dar la vuelta a ver está metido ahí esconde no es que yo creo que no me deja entrar por la ventana no es como si hubiera una barrera no me deja a ver claro es que está ahí la muscalonga no hace falta entrar ah que no puedo macho espérate no entra no entra es como si hubiera una barrera me echa para atrás condenado a ver sumergete donde estoy a ver ahora yo creo que se ha quedado enganchado ahí el muscalonga ese se ha quedado enganchado muscalonga cazado mira allí vamos a por él venga por él ahí a ver muévete muévete porque este nos reputa a los ataques cuidado vale lo hemos metido bien a ver donde está a ver abajo eso donde está nuestro amigo vale espérate voy a quitarme al chiquitín este que está tocando las narices ahí a ver donde está es que hay uno más grande que es el que me está tocando las narices pero me quiero quitar al pequeño a ver ahí mientras el otro esté voy a poder hacer poca cosa se hace a nivel 5 porque el numerito que indica es como si fuera el nivel 1 vale le tengo tiritando ya ahí hemos crecido bien es eso y otro poste de estos yo tengo uno de esos filtros de desagüe en casa esas cosas son un imán para los pelos y la suciedad hay otra muscalonga de esas por aquí pues si interesa comerse muscalongas de estos mira ya tengo los 2000 puntos para subir y eso que es que es eso que demonios es ahora no sé pero me lo como da igual pero me da me da de los rojos vale venga vamos a movernos mira ahí hay otra muscalonga de estas perfecto ahora con la habilidad esa los destrozo seguida vale vamos a mirar el mapa a ver a ver a ver a ver a ver mira tenemos punto de referencia que lo hemos hecho aquí tenemos un alijo de nutrientes le vamos a ir a hacer vale esta es la cueva chuchería del pantano vale estas son las matrículas vale este es otro alijo que tenemos descubierto punto de referencia y aquí tenemos hasta luego un cocodrilo los ojos de un caimán asoma vale destruya el objetivo cargas un cocodrilo puede ser complicado si te preguntas que hace un pedagogo dulce destruya el objetivo vale y aquí un mal día cielo vale y aquí que tenemos hasta luego un cocodrilo vale esas son misiones secundarias vale de las principales por lo que vea de la historia no hay nada así que tenemos que agarrar un poquito eh vamos a marcar esto como objetivo pero me voy a cargar un momentito a la música loca está pesada ala hace puñetas eso es y ¿de dónde tengo marcado el objetivo? 90 metros que hay un cofre de esos de nutrientes un alijo que nos da cositas a ver por aquí 40 metros por aquí por aquí aquí está aquí está perfecto este suplemento proteico tiene cero aditivos así que el tiburón no tiene que preocuparse por colores o sabores artificiales va creciendo nuestro tiburón chavales va creciendo vale fuera a ver ¿qué más tenemos por aquí? mero 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 pues venga vamos a comernos el mero este ya que está vale a ver todavía hay cosas por explorar vamos a un momentito a la cueva viaja rápido podemos hacerlo mira genial y vamos como ya tenemos los puntos vamos a mejorar a los tiburones el tiempo de la introspección es importante no era a la izquierda aquí a ver eh eh esto mejorarlo costaba 2.000 vale aquí en el cuerpo tengo algo mejorar cuesta 8.000 de los azules y tengo 2.000 uuuh nada vale así que lo único que puedo mejorar de momento es el sonar vamos a mejorarlo si sonar avanzado vale mejorar perfecto bueno ahí veis el aspecto de nuestro tiburón jeje está gracioso está chulo venga vamos a se salía siguiendo por aquí no si vamos a explorar un poquito el mapa estamos justo la cueva vale vamos a ir pues por esta zona por aquí igual que así un punto de ruta vamos a establecer vale a ver el punto de ruta lo hemos establecido por ahí vamos a ver por aquí por aquí puedo pasar si por el mapa vale voy a ir así modo acecho porque veo cositas que podemos explorar aquí a ver eso azul es que no sé si voy a poder pasar por ahí a ver a no ser que salte de alguna manera ah mira puedo ir saltando bomba 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 jaja que chulada tío voy 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 eso es perfecto vale aquí veo unas caravanas de asfixias no tranquilos tranquilos por aquí vale sin uno hoy va aquí me ha metido un viaje tío una muscalonga de esas aquí a ver a ver dónde está aquí no te escapas un viaje soy ahora mucho más grande fuera a ver esto se puede romper al hacer puñetas pues sí se puede hundir las barcas estas a hundir barcas con el golpe de cola quizá a lo mejor lo haga mejor sí mira le quito 30 con el golpe de cola a ver espérate vamos a darle a ver y esperáis si directamente lo que hago es y salto encima así al final es lo mejor es morderlo más rápido y menos fuera fuera ya no hay barca ahora hacer puñetas la barca sigamos por aquí a ver al loro que hay cocodrilos o sea caimanes y son muy puñeteros pero voy a buscar la honra de estas me coge el gusto a comerme estos peces sube 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 bastante el contador hostia que viene un caimán cuidado vámonos vámonos que viene sin vergüenza este y este nos puede es de nivel 8 nosotros estamos a nivel 2 cuidado le he esquivado que pasa chato a ver viene detrás el condenado este quiere guerra que hacemos nos damos de caña con el caimán vamos a esquivarle mejor es que hay muchos caimanes aquí claro esto es un pantano a fin de cuentas pasando los caimanes que nos jujen a ver 230 metros joder otro caimán macho mira ya hay algo que pone una interrogación a ver estamos en esta parte de aquí primero vale como entro ahí por aquí quizá que ponía caimán caimán albino ponía nivel 13 ni me acerco vamos parece que no va conmigo mucho caimán aquí me he metido en un sitio donde hay mucho caimán por suerte soy mucho más ágil que ellos vale vamos a ir en 98 vale han pasado de mí no no que le tengo aquí pegado cuidado cuidado que le tengo detrás el condenado mira mira el condenado como intenta coger mira una matrícula de estas a ver a ver esa matrícula seguramente la pueda coger mierda ya me está tocando las narices el puñetero caimán mira el condenado que viene a cogerme ahora aquí no me coges ahora sale del agua el condenado cuidado eso es muévete muévete vale lo hemos perdido eso es lo importante esa matrícula seguramente la pueda coger con el salto a ver como no la coge colega cuidado esa matrícula ya viene a quemar no te voy a tocar las narices tío vámonos de aquí vámonos de aquí porque le tengo pegado venga super gt y ya de paso si hay algo como algo que me ha quitado media barra de vida el condenado a ver aquí venga un mero de estos venga ya me recopre la vida a ver viene mira el condenado viene todavía detrás de mí le voy a tener que dar cera al final le voy a tener que dar cera a ver me voy a meter por aquí a ver si voy a algún sitio mira he encontrado esto una especie de poste de esos que encima es de noche a ver como entro ahí podré saltar la valla esta no mierda que está el puñetero que hay man aquí macho te voy a dar caña ya te voy a dar caña a ver de que nivel eres tú hostia nivel 8 yo soy de nivel nivel 2 va a ser mucha tele este que hay mal los que he visto antes eran de nivel 5 eran más asequibles macho venga perfecto vamos a recuperar vida y le tengo todavía al pestoso ahí le tengo todavía ahí corre soy más rápido yo nada la historia está a ver que hay más cuidado aquí no vamos a ir aquí porque me están crujiendo tanto que hay más vale chucharía del pantano ostento la matrícula vale pero ahora mismo esto es un error vamos a irnos a esta zona de aquí vámonos porque aquí nos crujen nuestros amigos los caimanes esta zona yo creo que todavía no debemos no debemos meternos en ella ya volveré cuando sea un poquito más grandecito me lo decís vámonos mira esto que es una barca aquí a ver uy va donde me he metido tío bájate al agua que la liamos bájate al agua eso necesaria adolescente que ni siquiera soy todavía adolescente sin duda albino otro caimán vamos a pasar rápido ¿qué ponía ahí? busca longa y otro caimán vamos a ver el caimán a ver por donde voy mira hay una interrogación sin descubrir joder con los puñeteros caimanes hay un huevo mierda cuidado que me ha metido dos viajes que me ha dejado tiritando el puñetero caimán muévete otro caimán más pero bueno ¿cuántos hay tío? vamos para allá mira busca longa cazador mira viene el condenado que me está intentando coger ese busca longa nivel 5 me podía dar caña con él pero como está el caimán tocando las narices detrás mira le tengo pegadito a ver si puedo atajar por aquí eso es ahora ya he despistado al puñetero vale mira ¿qué es eso? un cofrecito un caimán y la muscalonga que el muscalonga es el que quiero coger pero a ver se ha ido no, está ahí está al otro lado se ha quedado pichado a ver cuidado que el caimán está el loro eh cuidado con el caimán que está el loro yo quiero coger al muscalonga este a este golfo vale ya le hemos de la caña ahí ¿dónde está el muscalonga? le tenemos calentito le tenemos calentito ahí está perfecto muy bien tenemos que visitar la gruta chicos hemos llegado a nivel 4 vale vamos vamos subiendo el nivel ¿qué más hay por aquí? mira había un poste uy voy caimán estoy tiritando muévete muévete que nos coge el chimer cruce el caimán muévete vamos a por ese siluro y recupero algo de vida le tengo pegado detrás de mí ven aquí siluro se estima que solo una de entre mil tortugas marinas sobreviven hasta la edad adulta vamos a por el siluro mira, mira, mira el condenado como intenta cogerme ahora, recupero un poquito de vida todavía lo tengo detrás al golfo sí y yo es que estoy dando la vuelta y lo que necesito es que hay dos 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 sinvergonzas de esto persiguiendome vamos eso es vámonos de aquí ahí os quedáis chavales vienen detrás joder macho que los tengo pegados tío no los dejo atrás ni para atrás venga mírale el condenado que me intenta mírale el golfo mírale el golfo vámonos déjate de muscalongas ahora hay que huir hay que huir eso es 300 metros y nos vamos de aquí porque joder tenemos que visitar la gruta nos dice vamos a subir al nivel 4 y tenemos habilidades me gustaría darme caña con un tiburón o sea con un tiburón con un cocodrilo pero los de nivel 5 no jodas estos son etc que todavía le tengo aquí no me lo puedo creer macho no me lo y los dos no a uno a los dos venga ya no me lo puedo creer que los tengo ahí tengo que ir saltando para que no me coja el golfo espérate que coño vamos a la gruta y hago un viaje rápido no puedes usar el viaje rápido el combate joder no me lo puedo creer todavía están ahí todavía vale ya está ya los he dejado un poquito atrás venga sume el GT a ver si podemos comer algo por ahí a ver cuidado que aquí no hay salida mírale y el golfo todavía detrás de mí el golfo todavía ahí está voy a dar la vuelta por aquí a ver bueno no es mucho pero genial y no lo cojo encima a ver por ahí puedo dar la vuelta al punto que he establecido yo por aquí siluro ese siluro ese siluro tiene que ser mío perfecto y la tortuga de bote vale ya estamos recuperados vale ahora ya me dejará visitar la gruta me dice que no porque estoy todavía en combate pero que combate ni que le eches tío que está el cocodrilo todavía detrás mírale tío no es que hay dos es que son los mismos dos de antes tío alucinante tío que no me dejan atrás vámonos de aquí tío a ver si los puedo evitar de alguna manera porque mira 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 como lobos vienen a por mí a ver si no me queda otra que intentar hacerles una pirulilla por ahí para desviarles un poco mira hay un cofrecillo ahí métete y cógelo rápido venga 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 eso es vale ahora debería girar es que no sé si los tengo detrás todavía puñeteros caimanes tío que pesados tío destruya los tío vale ahora no sé si me va a dejar mira ahí hay algo joder macho es que cada vez hay más cocos rilos tío esto es alucinante tío vamos a pasar aquí así a ver si pasan de mí un poquito a ver muy bien vale si todo recto ya para llegar a la cueva venga y de la cueva estaré seguro yo me pregunto cómo coger eso tendrás que tener un tiburón de un tamaño considerable para llegar hasta ahí a ver vale vamos todo recto vienen detrás de mí joder macho qué pesadilla tío los puñeteros caimanes tío yo creo que hasta que no me meta en la gruta no me dejan en paz a ver si con el resto muy bien me tengo detrás parece que ya se hace un poco la orejas para que vamos a marcar la gruta como punto ativo eso es creo que ya sí ¿no? ya hay otro caimán vale a ver si ahora voy a dejar hacer el viaje rápido sí como ya no me persiguen joder con los caimanes chaval para despistarlos tío el tiburón es ahora un adolescente con lo que podremos esperar angustia hastío y una cuestionable toma de decisiones vale tenemos nuevas mejoras de habilidad embestida de fisura embestida aérea y capacidad pulmonar vale muy bien a ver aquí podemos poner alguna no eso es directamente lo que hemos hecho es simplemente que que son las las adquirimos vale automáticamente son avanzados mejorarlo cuesta 8000 y lo del cuerpo 8000 también y tengo 1500 hay que farmear mucho aquí por lo que veo muy bien chicos bueno yo creo que es un buen punto para dejar este primer contacto vale para que veáis un poco como es el juego es un juego que ya digo por temática veraniega viene muy bien ahora en estos tiempos al menos aquí en España que estamos en pleno verano ya sé que en algunas partes de Latinoamérica estáis en invierno todo lo contrario pero bueno un juego que ya digo que está muy entretenido que le podéis echar bastantes horas sé que no es muy largo lo que es la historia pero luego pues eso el explorar todo el farmear y subir todas las habilidades nos va a llevar un piquillo de horas por mi parte nada más chicos como siempre digo espero que os haya gustado el vídeo mandaros un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho un saludo un saludo